Está que le arde por un barquillo a mi comadre. Yo también me voy a comer uno. ¿Crecio entró a ver lo de la rebaja? ¿Dónde dijo que le rebaja? ¿Crecio? ¿Aquí está alguien? ¿Ya qué sabe? Casi me escucha que dije que me entrara a la rebaja. Yo uno, pero yo doble, no, porque yo ahorita quiero adelgazar. Marcelo, ¿quieres uno? Por estas bolsas me veo más delgada. ¿Vas a querer uno? Tres. Ay, Dios. Buen día. Hola. Claro. Gracias. Ay, no, que yo te lo iba a disparar. Ay, es de lo que me debes de los 65. ¿Me regalas una foto? La gorda me debes 65 de tres quesadillas de harina. Sí. Felicidades, yo, por la casa de los... Ay, gracias, amigo. Qué buena onda. ¿Me regalas una foto? Sí, claro. Ay, hermosa. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Ay, ten cuidado porque ahí está Grecia adentro. Uy, no sabes, bebé. No, de verdad, eh. Se lleva que los braletsitos y lo que está más delgadito y que cabe así, se lo llevan. Ay, hola. Gracias. Gracias. Marco, ¿y tú, guys? No, disculpa. ¿No es que tú puedas tomar una foto? Claro. Somos muy padres. Ay, qué bonito tu cabello. Gracias. ¿Qué? No. Felicidades, hermana. Felicidades. Gracias. Saludad. Somos padres. Gracias. Dice, llegando y reportando. Ay, pobre perra, eh. No estés deliosa. Bueno, ¿y ya viste cómo te tiraron que andabas con caras en el aeropuerto de Cancuncita? Una foto. Una foto. Gracias. No, hermana, ya les platiqué que la gente esa que hizo el TikTok es de gente que ni siquiera me pidió video ni foto, pero es gente envidiosa que jamás le va a pasar lo que a mí me ha pasado por mal vibroso. Una foto, una foto, una foto. Claro, hermosa. Gracias. ¿Saben por qué les voy a platicar? Yo estaba, yo estaba hablando por teléfono, me dijo él, me enlazó. Gracias. 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 Joel me enlazó con los de Televisa. Hola. ¿Te traes una foto con nosotras? Qué linda. Ay, no salvo. Muchas gracias, hermana. Gracias. Sí, hermosa. Ven y sale. Cúrrele, ven. Mira. Bueno, les sigo contando en lo que la muchacha preparó la cámara. A ver, vénganse. Nos vemos. A ver, se las tomo. Gracias, mana. Ok. Gracias. Me enlazó con los de Televisa, Joel, él y los de Vix. Perdón. Isabela, volteé la cámara. Gracias, hermosa. Me enlazó ella con los de Televisa y Vix, Joel y Joel. Me dicen, necesitamos que, como no hubies podido hacer videollamada por Zoom, necesitamos explicarte. Me empezaron a explicar muchas cosas de lo del programa nuevo de Wendy Perdida, pero vamos a la segunda temporada. Entonces, yo estaba hablando por teléfono, hermana. Yo no iba a colgarles a los que, o sea, yo sé que la gente me va a comer, pero también lo de Vix y Televisa es un proyecto que, pues, para mí es trabajo. Entonces, les digo, no, sí, pues, fíjate que vamos a hacer esto y esto y lo otro y vamos, y mira que tenemos planeado tal. Y yo, en contesto, iba con la llamada, yo ya iba a salir mi vuelo. Y la gente me empezó a pedir fotos y fotos y videos y así. Y yo, pues, no podía colgarles. No le iba a decir al de Televisa y a los de Vix. Ay, déjenles cuelgo, porque ahorita estoy tomando fotos. Entonces, yo seguí, hermanas, y seguí tomándome las fotos y todo, pero con la llamada. Y dijeron los del TikTok, esos envidiositos, que jamás les va a pasar algo bueno por mi maldibrosas, que yo, muy grosera, no colgaba el teléfono y que hacía carasas. Ay, perra, tú estoy hablando por teléfono con los del trabajo. Claro, hermoso. Gracias. Gracias, hermana. Buen chilaque. Ay, ay, voy. Anda más rubia que yo, esta perla. Gracias. Ay, Dios. Hola, bebé. El niño se asusta conmigo. Se asusta. Gracias. Sí. Ah, otra vez le di. Bueno, ven. Sí le dieron el cambio a la Evelyn. Listo, muchas gracias. Gracias. Le diste el cambio a ella, verdad, para que me pagué mis 65. Hola, claro, amigo. Ustedes no quieren una foto. A ver, no, 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 ustedes. Ustedes. Listísimos. Gracias, amigo. Gracias, hermosa. Y la verdad, gorda, que la gente está diciendo que me pagué mis 65 de las tres quesadillas que le pagué ayer. Ay, ya, la gente se pasa, gorda. Se pasa la gente. Pero no, pues, ahora pasó. Le están diciendo que le pagué sus 65 de las quesadillas de ayer. Ay, pero diría que tú me las invitaste. No, gorda, no te las invité gratis. Hola. Sí, vente, hermosa. Siéntate aquí. Siéntese. No te las invité gratis. O sea, que cuando lo invitan gratis, no se me va a comer. Véngase. Ah, despacio. Véngase. Yo no sé. Si no, que te me vas, perro. Gracias. Y luego, agradecerme el leche. Ajá. La agradecerme, entonces, cuando le dijalá, agüente. Mira, lo de las tortas de anoche, mira. O lo de las tortas de anoche. Chely, siéntate. No se perdía tu... ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Vamos a ver a la Wendy. Ah, bueno. Bueno. Hola, Lula. ¿Desde Ensenada? Yo voy el viernes a Mexicali. Le dijo, ve y búscala a Wendy. Dejeste la veo. Usted se anda en México. En San Angelín. En México. Aquí. Ah, en Real Providencia. Ah, en el Coasillo. Por ahí. ¿Dónde están las...? Con chila. Ah, no. Ya, ya, ya. Gracias. Que se la pasen bonito. Yo lo que te diga, eh. Hasta luego, que les vaya bien. Wendy, todavía tienes Juárez en tu casa, ¿no? Grecia, ¿no? Ya no he visto. No, Grecia lo que tienes son muchos perros. ¿Qué? Que los 65. Ya mejor dámelos porque la gente te va a estar bufí, bufé. Yo digo que ya no te estén bufando, ¿verdad? Pero yo no como así. Con los 65 pesos, les tengo muchas ganas de llorar, Wendy. Porque me has cobrado 65 pesos en un momento muy... A ver, espérate. ¿Qué pasa, hermosa? ¿Puedo poner un saludo? Claro. Para mi escuela. Para tu escuela. ¿Tú eres dueña de la escuela? Ay, qué perra. Eres dueña, pinche mentirosa. El de... El de... El de Lorian. Bien pedo. En casa de ti. Bien pedo, seguro. Y siempre va gratis. No, no, no. Ay, que... Ay, sí, no, no, no. Ay, sí, no, no. ¿Cómo va? A ver, un saludo para el CK. El CK. Ya. Hola, ¿qué tal? Saludos para el colegio del CK, ¿verdad? No las que están secas del culo, no. Colegio del CK, besos del culazo a cada uno de ustedes. Gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? Saludos para Karen y Denise y todos los trucos de parte de su amiga Wendy. Ay, aquí viene puro chiquillo, ¿eh? Eh, muy nice, los niños. Claro. Véngase. Vámonos ya, ya. Ah, vámonos. Véngase. Yo la tomo. Ay, nos va a hacer de aquí, culeras. Gracias, cabrón. Sí, claro. Gorda, por metras hay que pagar el de este... Ah, sí. El boletito. Ya miramos, ya, a patinar, que hay de lleno. Ay, sí. Es de Luis. A ver, payo. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ah? Sí, ahí ni sabes ni patinar. Gracias. Gracias. Adiós, chicos. Gracias, Ana. Bye. Ya nos vamos, chicas. Grecia vino a comprar cosas de no sé qué. Qué bonito es. Mira, ese suetercito sí me gusta a mí. Wendy, ya van a ver señores, porque Grecia anda de compras aquí, esperen las señales. Aquí estamos. Eh, no, no. Otra señala no. Ya te había dicho, ya te había dicho yo. Ya les había dicho, cállate, pero un listo de Erika, vega, ahora que eres... Ah, con las fajas. El bol que se cuajó. ¿Qué? O sea, pues... Ya le hicieron el depositito. Sí. Ya le hicieron el depositito. Sí, ya. No adelantado. A mí ya me pongo por adelantado. Ay, Grecia, no te empiezas a gastarlo. A mí me pongo por adelantado. No, pero es que la verdad, si uno no los compra, 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 si uno no los compra. ¿Por qué? ¿De dónde? Porque dice... Bueno, él es tu jare, ¿no? ¿Eh? Oh. No te digo que se... Porque el dinero que llevaron a YouTube, se lo de a mis hermanos, se lo mandaron a Colombia, se lo mandaron a Chile, ¿y a dónde más? A tu casa. A la cuenta. Ay, qué bonita, mira. Prende las rueditas de mujer. Ah, qué lindas. Gracias. Salme de mis páginas. Gracias. Ay, cabrón, casi choco por pendeja. ¿Qué? Está bien, está mejor. O el domingo, ven y verás. Ay, cuando Randall pagó la publicidad conmigo y con Kimelia, por ahí se veía bien padre. Yo le voy de mucha suerte, ya te vas, pero una foto por aquí. ¿Por qué no me lo van a creer? A tú. Ah, mira ya. Ay. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias, mi reina. Vente, amigo. Claro que sí, ¿qué? ¿Por qué no, Grace? Porque dijiste, claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué? El muchacho. Tú estás casada, tú estás casada. Siempre he morido, codaste la de otra que no. Dejánala a las que somos solteras. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Nomás te digo por si piensas o lo dudaste. No, amiga, yo estoy acá con esta. Ah, bueno, amiga, perdón por levantarte en falso. Ay, sí, ya. Ay, no, ya no voy a bromear nada porque Andy piensa que luego Gracia se anda de puta y es broma. Cuando yo bromeo con Gracia, ay, perdón. Cuando yo bromeo con Gracia, es de broma. Y luego Andy, si se la crea, ¿verdad que sí? Ven, aquí están los 10. Claro. Ven, hija, no estés de pinche penosa. Dile que no muerde. Gracias. Vámonos, perras. Ay, el boletito, pero nosotras venimos juntas. Ya dirás que ya les vemos a esas cosas. Nosotros los vemos, niña. No, la cama viene con ustedes, no. No, la cama. Ay, sí. No, hay que dejarla aquí. Nosotras como que no sabíamos que Marce ya la iba a dejar aquí. Ay, chinga, ya ni cómo, ya ni cómo dejarla. Adiós. Vamos acá por la puta. Así estamos. No. Ibai, con cuidado. Marce, te veo, ¿cuándo? Que le vaya bien. ¿Eh? ¿Cuándo regresas? Yo regreso. Nomás me voy viernes y sábado. Pero entonces se hagan con la docente y nos prendimos. ¡Eh! Ándale, que te vaya bien. Gracias, los quiero. Sí, güey, nosotras también nos queremos. Ay, qué padre. Así viene a Bustuna caminando y todo. Grecia, dijimos que según ya nos íbamos a ir a caminar, así como nos íbamos al centro. Ay, pues tú nomás no dices nada. No, Jota, es que antes nos íbamos bien padre. ¿Cómo nos íbamos caminando en la marcha? Ya, me presumió. Me dijo que hizo ejercicio media hora. Ay, llegó a comer como fuerza. ¿Y qué? Llego a comer como fuerza. ¿Cuántos? Video taquitos desde el día de filete. Ahí está, perra. Seis tacos de filete. Ah, por a mí me dijo, ¿eh? Perra. Me dijo, ay, no, Grecia y yo nos fuimos como si iban ustedes caminando hasta el centro y de regreso. Pero con los churritos que salíamos de la Plaza de la Mujer. Ay, esos churritos bien ricos de la tecnología. Ay, hijo, y luego los churritos con la señora. Y el muchacho también era bien monónda. Ya no se pone. ¿Por qué? Ya no se pone. Los quitaron, ¿verdad? Pues hay que esperar a la zona lo que llega, gorda. Sí, nomás que fíjense. Si se nos pasa lo del tiempo del boleto, que la Salma lo pague. No, que la Salma lo tiene que ir a ella y tiene que pagarlo. ¿A qué esperarnos aquí? ¿A qué esperarnos, gorda? ¿Puede que sube? Pues no me puedo subir, pero allí tengo ya mi luz cargada, muy grosa conmigo, ¿no? Ay, hermanos, es que estas niñas me hacen enojar bastante a mí. Ay, ay. Ay, mis compras de chava. ¿Qué? ¿De qué te ríes, perra, eh? No, es que eres una perra y luego luego nos sacas a balcón. Qué bueno que no viste nada. ¿Qué hiciste? Ah, ya se tiraste basura. No, aún no. Ok, ¿entonces qué? Así chis, ya sabes cómo somos. No, dime, dime. ¿Ya sabes cómo somos? Si no puedo levantar aquí un chisme bueno, eh. Me la re pego. Déjale, bajó al vidrio. Ay, ay, qué. ¿Te lo agarro de mi hermano? ¿Se ve con pita de ir a dónde lo dejaron? De mi hermano. Ay, sabe el perro, creo que acaba de llegar de la playa, ¿no? Anda de borracho, cabrón. Ahorita. A la hermosa todavía, ¿no? Vente. ¿Ya? No, pues, te estoy de ahí. Coñita. Ya, vente. Muchas gracias. Gracias. Cuidado, gracias. Que te llegue a mi cara. ¿Qué es eso? Hola. Hola, güey. ¿Puedo comer una cosa con usted? Claro que sí. ¿Cómo están? Muy bien, bebé. Adiós, bebé. Gracias. Hola. Hola. Es la Salma. Eso, oye, bebé. Ay, perdón, Salma. No te creas, está lo que está. Gracias. Les cuido mucho. Bye. Gracias. Bye, Juana, bye. Cuídense. Bye. ¿Quién sabe hablar de un niñito ahí? Su papá está bien, guapo. Su papá le dijo, háblale a su realista. Está haciendo, guapo. Qué bonito. Yo quiero ser su mamá. Ay, qué. Ay, no, gota, no. Es que no lo has puesto acá. No, es que andas a sexo. Es que lo puse aquí. No, no lo has puesto acá. Andy. Lo tienes en el bastón. ¿Qué? Ah, sí. Puta madre, según estaba cargado. Sí, amiga. A ver, gorda. Bueno, es que aquí está un cable que es de tipo C. Ahí está tu cargador, Wendy. No, pero hay un cable aquí que es de tipo C. ¿Cuáles dientes? ¿Cuáles dientes? ¿Cuáles dientes? ¿Te usas dientes por tu... Sí, se los pone. Concha mentirosa. Sí, se los pone. No, el de este plástico. La guarda. Ah, la guarda de los dientes. ¿Por eso no se bajaron en el bastón? Es que se murió porque tú no lo has puesto acá. Ay, Wendy, ya andas muy armada. Ay, a ver si no botas la puta luz. A ver. Puedo con las... Ten. No seas malita de ten lo que... ¿De quién crees que no es mío? De quién. De más. Sí, pero ya se me sale a lo que va a dar. Ahí viene por él. Ay, sí, tenés. Sí, ahí viene por él. No. Sí, escapas. Te voy a tomar, ¿no? No. Ah, sí. Fuego, mando sobre. Dale. Te asusté. Bien, sadica. ¡Ah! Está rompiendo mucho tiempo. ¡Dámonos con la cámara! Es un broma. ¿Qué eres? ¿Qué es? Es un broma. Pero una broma. Parece que no se puede hacer en chile. ¿Vas? Todavía. Gracias, manita. Gracias. Nos vemos. Bye. Uy. Mándamelo. ¿Qué? ¿Por qué me la llevaste? No seas malita, bordo. ¿Por qué eres mi amiga? ¿Va qué se llama? Sí. ¿Eh? También se te veía vivo en tanto luz ahí. Perfecto ahí. Ay, no. Porque yo creo que ahí te gustó cómo te veías. No, se te veía bien. Pero es que se cae aquí. Mira, ayer la tenemos, Maurillo, aquí. Nomás bajé el de este. Luego lo metí aquí. Así, mira. Y luego la subí. Pero Mauro no sé cómo lo hizo. Va arriba. Ahora se entiende. ¡Qué, Catrina! ¡Qué, Catrina! Papá, decía que estás tú. Chéviate y cabrón. Y ya. ¡Adiós! Entonces, ¿cuándo nos vamos a ir a caminar? Gracias. Vamos al centro. Y de ahí nos vamos a... ¿Cuándo les haces así? No acuerdas del Chema. Al Chema. Ay, Graciada. Andas con muchas agujas. Quieres una fantafra del sol. ¿Cuándo te comiste? Ando en... Ay, Gorda. Gorda, no traes tú. O sea, hermano. Traes tú agüita natural. Ay, ya, amiga. Pásame porque acuérdate que ahorita me voy a tomar una chévesa y a la destilería. Y qué, ¿por qué no me das una? No, pero esas tú no puedes. ¿Cuánto para esto? Son bien caras. En 120. Ay, ahorita me da los 60 para completarme de lo de los 120 que gasté. Ay, ya, ya. Ya está para volver. Entonces, ¿cuánto lo me da lo de barquillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Chinga tu madre! ¿Cómo fue el barquillo? Ah, 15. Ah, entonces eran 65. Sí, bueno, 25 de estacionamiento. 25 pesos nada más. Todo lo que me abalan. O sea, pero Grecia tiene que pagar el estacionamiento porque ya fue la que la trajimos de compras lo que iba a comprar. Ay, pero ¿qué gasto más? No importa, pero antes te tengo que cobrar que por tu culpa gasté. Por tu culpa vine y me vi algo y lo compré por tu puta culpa. Te vas a ver bonita, perro. No, no, no. No, traigo. Ahora yo te debo 25 de los de la otra semana. No, de una vez. Mejor yo te los debo a ti. Ay, gorda. Es que miren, como la gorda acaba de comprar su casa, ella dice que ya ahorita la verdad sí anda más en ceros. Sí, pioja. Pero ella se siente mal. Sí, no, tampoco no se quedó sin nada en ceros, pero o sea, sí se quedó. Bueno, la verdad casi sí. Sí, o sea, sí me siento como normal, pero digo, ay, qué perrosa de que veo esta, como digo, bien padres de que están comprando, de que hay perfume que... Ay, que no subiera yo, pero fíjense cómo le gusta hacerse la víctima. Pero no, no hace falta nada. Pero le hace hacerse la víctima porque yo le dije, gorda, si quieres yo te presto así, pues así dinero. Pero ya... Aunque sea lo tienes en tu cuenta, no más para que no te sientas mal y si lo ocupas, pues te lo gastas. Y aparte, gorda, ¿qué te sientes? Y luego me lo pagas. Le digo, luego me lo pagas. No, me siento bien mal. Y ya nunca me dijo nada. Y ella sabe que le puedo prestar ahorita, pero ella... Gracias a Dios que ahorita he trabajado. A veces no, a ver, maño, no, porque ahorita yo también agarré los perfumes y dije, huele bien rico. Y dije, ay, no, pero qué necesidad. Y mira, yo este, yo este sí lo compré por necesidad porque yo ya no tengo este. Ya se me acabó el Coco Chanel. Pero la neta, yo ya no compro perfumes. Hay nada de putos aeropuertos ni nada porque la verdad lo que hacía era un puto pecado. Porque no, y pues llegaba a mi vuelo a la hora de ese, ay, pues deja, compro. Luego no, vayas a la verga ya, no, y que yo fuera millonaria. No, mejor prefiero comer. Amiga, si quieres, yo mejor repásame los de Natura. ¿Qué? 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 Oye, yo llevo perfumes para que te no te... Riquísimo. Ese perfume no me lo acabó, eh. O sea, me pongo, eh, lo dejo. Si no, yo te voy a comprar mejor el día de Sara. Pues uno de Sara. Mejor. Porque no, ya es mucho. Oye, no seas malo. Alguien le marca, Arica, y le digas, diga que voy para la casa para ver cómo está quedando. A la de aquí dale algo, ¿verdad? Sí. Tengo mucho, ¿sabe qué, Wendy? ¿Cuándo vas a ir a ayudar a la casa de los famosos a subir el rating? Ay, yo... A eso yo... Ya, ya los lo viste. ¿Hablan de mí? Ellos que se encarguen de subir su rating. Amiga, que si estás ahí en la casa... Ey, pues tú, miren, nosotros estamos aquí en plaza en lo que llegamos. No, ya dice que ya vamos saliendo de la estacena, amiga. Ya estamos saliendo de aquí de estacionamiento, ¿eh? Porque si no la perra va a ayudar un chingo. Sí, pues en como cinco minutos llegamos. Sale, amiga, bye. Y alguien consiguió también una de la estación. Que sí, que nos sale como la tienda, pues. Yo le voy a preguntar en cuanto. Dice, horrible la casa de los famosos Telemundo. Pura porquería, pura loquera y ardida de la tarde. Y si son buenos. Sí, pues. Se van de panelistas de la casa de los famosos. ¿Vas a ser panelista de la casa de los famosos? No sé, a la de... Obviamente sería la de México. Pero sí estaría padre. Ya le dije a Rosa María, le dije a Rosa María. Yo tengo que ir porque yo estoy la que gané la otra temporada. Ay, es que el muchacho no me la creía. No, pero no puedo decir, Salma. Aunque quieras tu reírte. Dice por acá. Puente, por esa lesca. ¿Quién es a lesca? ¿Quién es a lesca? Por aquí sí se puede, ¿verdad? No, pero más rápido por allá, amiga, para tu casa. A la de acá ya está aquí. Ese es el campestre, ¿verdad? Sí. Por donde tú andas mucho. Ah, no, Grecia. Dicen por acá. Ay, ya te traje caminando. Y acuérdate que ese ya que fuimos caminando, nos metimos a la casa de cerro y dio dos mil pesos porque le hicieras un video. ¡Eche perra! Sí me acuerdo. Fíjate. Y así no te dieron. Ay, no, la gente, ¿cómo piensan? Que así chistú, a Virmi llorar dicen, Wendy, sé honesta y di que ya no tienes necesidad de hacer videos con tu exclusividad que dan chique cada mes. La verdad lo de la exclusividad de Televisa sí me va bien, pero la verdad les voy a ser muy sincera. No le estoy haciendo el feo, nada le hago, a nada le hago el feo yo. Porque todo lo que es dinero, todo te, todo nos te sirve y todo nos sirve a todo. Pero el trabajo es una bendición, pero en YouTube mis redes sociales siempre me han dado más cada mes que en otras cosas. ¿Sí o no? O sea, YouTube nunca nos ha abandonado, hermana. Nunca nos ha abandonado. Y lo de la exclusividad de donde yo estoy. Gracias, ¿le fue bien? Está bien y es un extra que me llega cada mes. Pero tu YouTube es tu YouTube. Pero mi YouTube es mi YouTube, hermana. Mis redes sociales son mis redes sociales. Y yo estoy bien agresiva con la empresa. ¿A quién me voy a ir a mí porque le voy a dar cuenta para que se pone en rojo ahí? Aunque sea que sean nomás dos años después, la verdad que tiene está bien. Pero lo que me gusta de Televisa es que, por ejemplo, a mí me pagan cada mes. Y nomás con que yo esté. ¿Sí me entiendes? Claro. Pero si yo agarro un proyecto de Televisa, algo que yo quiera hacer, aparte me lo pagan aparte. Pero está bien dos mil pesos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Yo estoy entiendo. Por ejemplo, Wendy Perdida, pero famosa. Eso es muy independiente. Eso es de Televisa y de Vixi. Pero eso me lo pagan aparte y aparte de mi exclusividad. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, voy a invitar un programa y me pagan, pues, aparte. Ay, no. Pero les voy a ser bien sincera. Y yo todos se los conto a ustedes. Y la neta, donde ahorita mi mayoría ingresó, gracias a Dios y a ustedes, y ese perro se salió bien feo. ¿No viste? Sí, te va a chocar. Se salió a tira. No, no se dijo. Adiós. Pinche viejo pienso. Ay, no. Ah, la verdad a mí, las marcas son lo que más, son más top. Dicen que qué se siente ser la segunda mujer trans de la, o sea, la primera mexicana de ser la imagen de MAC. De estar en la campaña de MAC. Ay, bien bonito, bien bonito. Y la verdad es bien padre que te volteen a ver y digan, ay, hay que hablarle a tal. Ahorita ya me hablaron también de un evento bien padre. ¿Era es la primera mexicana y la segunda trans? Ay, no, yo me voy a parar por un agua. Sí, hay que llegar por un agua. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la de la Venera? No, de MAC, perra. Hay una, fue una, pero como de otra, o sea, es de otro lado. No es de aquí de México. Ah, este. No, les digo que. ¿Y las marcas también te pagan muy bien? Más que todo. Más que todo las marcas, más que la red, más que YouTube, más que todo. Más que todo las marcas. Por ejemplo, trabajar con la marca de Manem, trabajar con las marcas, con las campañas esas de así, son muy buenas, hermanas, son muy buenas. Pero la verdad, todo mi dinero, pues yo lo invierto. Yo no tengo como que ustedes digan. Ay, dinero de la Wendy está mi... No, la verdad no. Ahorita he comprado, ya ven que compré lo de esa, la otra casa y esas cosas. Y ya no quiero hablar tanto de eso porque luego la gente piensa que nomás... Hay gente que se enoja, Jota, que dice que nomás estás de presumida. Por la Wendy está... Es para un futuro que yo sí llego a llegar a estar grande. Por ejemplo, ¿ustedes vieron que hace rato...? Están poniendo... Porque ya vieron que yo estoy leyendo comentarios y me están poniendo puras de... Dile que la sacaron así, chis. Ah, Robyn. Y están de perra. No, ya me dijeron, ya te llegó el mueble, Robyn, a tu casa. Y me están de perra. No, estén de perra. Ya salió y ya. Hola, hermosas. Bien, amiga, ¿y tú? Wendy, dice Isabela. Ojalá que tuviéramos playa. Pero dicen que ya van a tumbarse y la huida, pues a ti ya vamos a hacer una playota. No me digas, hijo, porque yo digo... Y la Marcia, ¿por qué? Como a la Marcia, acá la que dicen que van a conseguir una casa de la casa. Dicen que por qué no piensas, o sea, en estudiar actuación y conducción. O sea, que te piensas como ya más profesional estudiar actuación y conducción. Porque ahorita no estoy haciendo nada de eso. Cuando ya me llegue un proyecto, apenas voy a hacer Poncho Andy con Poncho de Nígris, que también es de redes sociales y no lo decidimos hacer en redes sociales. Hay un productor también que ya habló, que es de la empresa, que él la quiere hacer resulta y resalta. Pero yo tengo que ver lo que me combina a mí más. Por ejemplo, Poncho Andy con Poncho de Nígris. Poncho tiene muy buenas vistas. Tiene las vistas que yo tengo en YouTube, ¿ya? ¿Has visto? Sí, les va muy bien en su podcast al Poncho. Los dos nos juntamos. ¿Pero en qué canal va a ser? Fíjate lo que queremos hacer. Vamos a hacer un canal independiente. Sensei Media, el de Pinky Prome. El esposo de Carlita. Ya te entendí. Danny Deys no lo va a producir con foro y todo ahí. Ay, fíjate que le habrá todo que veré. Y vamos a hacer el Poncho Andy con invitados y también pláticas de Poncho y yo. Como cosas a la mesa de discutirlo en la mesa, él y yo. Y lo que él piensa y lo que yo pienso. Aunque nos ponemos. Claro, de un tipo de debate. Debates. Debates. Aunque la gente va a ir a pelear. Si va, unos no van a pensar como yo y otros como Poncho. Pero vamos a tener diferentes temas de conversación y vamos a darnos con todo Poncho y yo. Ni modo. Ay, para que no piensen de tóxicos. Para que no piensen de tóxicos porque de eso se trata el de esto. Esto. Si yo no estoy de acuerdo con lo que Poncho va a pensar en el Poncho Andy y él no está de acuerdo conmigo. Cada quien vamos a decir lo que pensamos y lo que queremos. Nuestro punto de vista. Y también vamos a tener artistas invitados donde también nos vamos a agarrar los tres. Así de esto es así y bla, 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 bla. Y ni modo que se hable de lo que se hable. Entonces, un productor habló de la empresa de Boyazán de allá. De Televisar. Que él sí tenía como que él quería ser, resulta y resalta, hacérmelo muy chingón en televisión. ¿Qué? ¿Qué era qué? Que las rusas querían decir a tú. Ay, jota, artistas. Sí, también talía, talía, talía. No, no sé si es influencer. Es que hay que sabernos comparar. Pero fíjate. Hay que saber, no separar. Yo soy influencer, yo no soy un artista. No, ni yo. Nosotras somos influencers. Los artistas de allá. Pero bueno, no les da a los precios. No, no. ¿Usted sientes menos presión? No, no, no. ¿Qué es lo que no nos quieres llevar? ¿Te sientes menos presión? No, no, dije que yo no soy un... ¿O estás diciendo...? ¡Fue ese puerco! ¡Fue ese puerco! Yo no me siento menos presión porque a mí yo soy un influencer, yo no soy artista ni cantante. Te está lavando el cerebro. Caíste, estupida. No. Miren, así nos vamos a pelear, Ponchillo. Así. Vamos a hablar así, a cotorrear y a echar desmadres. Me jugó con mi mente para yo caer y hacer una situación. Así es como tipamente lo que vamos a hacer, Ponchillo. Ustedes saben que yo puedo hacer que caigan y ella ya cae ahorita. Caíste. Joder, me agarro desprevenida. Porque mi vestuario, mi tinteño, todo. ¿Dónde quedaron? Ahí lo tengo. ¡Ay, pero ya me la encontré, chin! ¡Ay, yo también aquí! ¡Ay, me la chin, me la sí, chin! Yo aquí. A poco. Ajá. Ah, ahí les cuento. Yo me escondí, pinche mascar. Yo me escondí, pinche mascarotaki. No mames, güey. Entonces, este, me habló, nos, bueno, hablaron y así todo. Que querían hacer este, este, Resulta y Resalta, pero en la televisión. Entonces, yo la verdad, tengo que ver lo que me conviene a mí, mamitas. Por ejemplo, a mí me conviene hacerlo, que me lo produzca, por ejemplo, también puede ser Sensei Media, pero que me lo produzca ni para mi canal. Porque como ahí soy yo, sola en Resulta y Resalta. Entonces, para mi canal de YouTube, este era muy verga. Y el otro, lo queríamos hacer, Poncho y yo, un video de su canal, uno en el mío. Le dijimos, no, mejor hay que hacerlo chingón con Sensei Media, que son muy buenos los que hacen Pinky Promise y también hacen, este, Asmatch, ahorita del canal de Tinder. Donde estuvimos Nico y yo hace poquito. Y la neta, Dani Day, son muy buenos. A Carlita Day, no es un foro muy bonito. Pues chulas, ustedes vean la producción de Pinky Promise. Y la neta, el de Pinky Promise ha resultado muy bien el de Carlita. Pues ha sido de los Puket más exitosos de México. Sí, es de los... Y que está mantenido. Para mí es el número uno. Y que está mantenido, es de los más importantes de México. ¿Y a cuántas temporadas lleva Carla? Y a los artistas que ha llevado. A la verdad, a Thalía. Hasta para viajar, a la verdad. Güey, para llevarse el foro a Nueva York. Yo creo que Carlita Díaz de Pinky Promise tiene que llevar a Gloria Trevi a Pinky Promise. Que te lleve con Gloria Trevi. Estaría muy padre que llevaran a la Wendy con Gloria Trevi. A Pinky Promise. Pídanse a la Carlita Díaz, hermana. Tenemos a Gloria y a Wendy para Pinky Promise. Claro. Se le ha dado bien bonito. ¡Inimodérrimo! Estaría padre. Esa ya voy a secuestrar a esta... Estaría un unicornio y mugre a por el robo. No, pero yo no te voy a llevar ese día. Pues va Gloria y tenemos que ir. Todas tranquilas. Yo nomás con la asistente y ya. Sí, ¿verdad? Te mando un video. ¿Quién es que tú? No, ya tengo. Te mando un video de cómo no la pasamos. Ah, yo te quería un saludo de Gloria. No, de cómo no la pasamos. Salma, ¿quién es que hablarte las maletas? Yo te peino y tú. Ay, alguien, dame los comentarios. Yo la maquillo. Yo te lo voy a estar leyendo los comentarios, mira. Uy, lo tengo a la mano, mira. Dicen por acá, las amo viejas. Gordis, mándame suerte. Compré mi número de lotería. Les haré regalto si ganó. Ay, María de León. Primeramente, yo soy religiones. Pero la verdad es que estoy emocionada por este proyecto de con el poncho, el de ponchendiz iba a estar padre porque el poncho también es una mente. Por eso, algo que dijeron dentro de la casa y lo que se haga bonito porque también la gente se emociona cuando se emociona. Aparte, poncho está bien guapo. ¿Y eso qué dijo? Estamos hablando de su mentalidad de que es perro inteligente. Luego con tus puterías. Está guapo. Está guapo. Está guapo, señor. Está guapo, señor. Dale tu zape. Ay, ya. ¿Verdad que sí, a la perra. Te va a bozar. ¿Qué te va? ¿Qué dice? Ay, ché, viejo. No, ese sí me emocionó el de ponchendiz. Adiós. El de ponchendiz porque yo sé que el poncho, mira, y entre él y yo rematamos así y nos aventamos la bolita y todo y está chido. Pero yo quiero invitar, la verdad yo quisiera que uno de nuestros invitados fuera Nico. También. Estaría muy bien con Nico Pampeler. O hacer un especial también con Nicola. O sea, de como tenerlo de como también ahí de como tipo... Podríamos llegar a hablar con Nico y estaría padre que Nico... Porque el Nico tiene unas ocurrencias. Sí, es loco. Que no, o sea, de repente se la saca de las mangas. Sería como ponchendiz con un poco de Nico. No. Ponchendiz con un poco de cola. De cola. Ponchendiz con un poco de cola. Esto está buen, ese nombre. Ponchendiz con un poco de cola. Estamos esperando. Pues yo, todas esas ideas, o sea, todo eso yo le voy a decir a Joel, tenemos ya un grupo. Ya cállate, Wendy. Donde estamos todos. Ya me cayó. Ah, Juan. Dicen, y las flautas. Ay, ¿no vieron el video de tu canalina de la Grecia o qué? Ay. Wendy, ya habla. Están diciendo que ya hables. Esta vez. Dejale, déjale, déjale a mamá a la Wendy. Es más, como cuando la Wendy se agonace que en un comentario. Wendy, Wendy, ¿qué opinas lo que están haciendo las gordas, lo que están hablando las gordas de ti? Y según la Wendy, ay, Wendy. Acá están los comentarios y la Wendy le hagan el rato. Hermanas, está en mi canal de YouTube, las flautas. Vayan a verlo. Sí, vean, me está sacando una de las mangas. No se pierdan los anuncios porque es muy importante. Vengan a Monterrey y si queremos ir a la Wendy. Ay, perra. Ay, bájate. Ah, bueno, pero tú te llevamos a Monterrey, perro. Ay, no, amiga, no. Acá te vamos a ir. Acá te vamos a ir. Sí. Acá te vamos a ir. Ya si ustedes quieren ir, pues ya las vemos. No te preocupes, también, que yo ya fui, gracias. Uy, pero no te la vas a pasar igual que nosotros. Luego la Edna y el yo y la llevan a la quinta bien padre. Pásensela muy bien tú, la Grecia. Como quiera, ya se pone bien estúpida, bien rápido. No, yo, no quiero. A ver si te aguanto lo que te aguanto yo, perro. Nada más esta vez que te aguanto. ¿Cuántas veces te ha aguantado cuando salimos? Sí, ni si me aguanto. Ya nos aguantamos amanecidas hasta mi casa. A las 10 se fue de la mañana bien pedida. Ella y Andy, tú te acuerdas el día que fue también tú haces. Pero ahorita ya no voy a dejar su... Su... Esta vez porque te explico que tu paz mental ya no es la misma. Ya te ocupa más alcohol, ya se pone más agresiva. Dice... Grechis, cállate mejor tú para que... Para que vengas a Monterrey y llorándome. Ya bajen a la Wendy. Y bajen a la Wendy. Wendy, no extrañas a Karina. No extrañas a hacer live con Karina. No. Dice, no, no, vamos a pedirte. Ya bajen a la Halma. Cállate, Wendy. Es que, Wendy, hablas mucho. Solo invito a influencer. No, hay que invitar a influencer. Y artistas de ahí de la tele y todo. Está chido. Grechis, dicen cállate que... Te digo algo, les voy a decir algo que de verdad yo siento... Yo sé que es para que te lleguen a Monterrey. Bueno, ya luego les platico. No, dinos. Amiga, es que les estaban diciendo que... No, Jotaro, es que yo ya lo había leído yo eso. Yo ya lo había leído. Ah, bueno, pues. Es que andas bien poncho de negris. Es que nos dan bien. Nos dan bien. Así. Está loca esa perra. No mames, Jotaro. Ya no quieres porque me trabo... Te voy a decir algo, pero fíjense. No sé por qué yo le dije a Joel. Le dije, Joel, la verdad, yo no me siento segura de que un artista quiere ir a nuestro programa, ¿verdad? Le dije, no, ¿cómo va? ¿Crees que un artista va a querer ir conmigo? Y me dijo, a ver, estúpida. Si tú acabas de ganar la casa de los famosos, niña. Todos van a querer ir a tu programa. Y le dije, es que yo no me... Yumi. Le dije, la verdad, yo no me siento así. Es que yo no me siento así, Jota. Como yo no viví el proceso... Está ahí, Salma. Fíjate lo que estás haciendo, hija. ¿Qué hizo? Pues así vas a hablar cuando ya te ingresa. Y le digo que así. Ubícate, hija. Te están dando de muchas pinches malas. Te digo que como yo no viví el proceso de la casa, de que afuera fue un éxito lo de la casa, yo siento que no pasó nada. ¿Sí me entiendes? Como que nomás salimos y ya yo no supe nada. Entonces yo no me la creo que yo le pueda decir a un artista, oye, ¿gustas venir a mi programa, por favor, y algo? ¿Sí me entiendes? Ahí va, está la que te ponía la señal. ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces ya me entendiste o no me digo marrano en cebollado. Así, amiga, ¿cuál de lo mejor? Así. Tú ya no, tú ya eres manzana marina. Digo, marrana diabética. Marrana marinada, porque ya nomás son los vistecitos así marinados. ¿Cómo lo habías puesto? La cortina. No, el telón ya se cayó. Es que el telón ya se cayó. Y luego Dumbo, que vuela Dumbo, pero que volara con los gatos. ¡Vuela Dumbo, vuela! Que ya se cayeron las, ¿cómo? Ay, mira, güendera. Creo que mi hermana se está quedando arriba. Ahorita sí me dejan a mí, ahorita no. ¿Qué? Ay, vamos a ir a la destilería. Ay, bueno, ya, chichis está. Ya, hermanas, ya nos vamos. Cuídense mucho. Ay, pero no, sí, verdad, ahorita. Ya nos vamos, hermanas. Si quieren dar a la guendera, a ver la casa que estamos construyendo, lo de mi papá, que lo que mi papá me está ayudando a construir, la casa que compré. Vayan al canal de Evelyn, la mamita Hernández. Bye, bye. Lo realizaron bien. No más, ¿qué crees? Voy a cambiar todo el barandal. Como el de mi escalera, todo el barandal de afuera va a ser así, de rayita, hasta así. Pero ya se ve bien diferente.